Años peleando, Tato, para que un obrero sea un hombre respetado, vio como me respetan, ¿no? Y sí, es lógico, usted es el director general. Y por supuesto, yo antes tomaba fábrica, Tato, ahora invierto en ellas. Antes yo me peleaba con los patrones, les gritaba, gorilas, pónganse de nuestro lado. ¿Y ellos qué le contestaban? Póngase usted en el nuestro. Y es lo que hice, Tato. Le digo la verdad, es bárbaro, tenían razón ellos. Bueno, pero que los trabajadores, los laburantes, merecen una vida mejor. Pero seguro, por supuesto. Pero ¿por qué tiene que ser en esta? Puede ser en otra vida, Tato. El movimiento obrero debería creer en la reencarnación, pero son unos necios, Tato. ¿Quieren hacer un paro general estos boludos? Compañero Tato. Compañero Tato, usted es una persona de gran memoria. A ver si nos ayuda a recordar cómo era Ubaldini. Ubaldini para el mar. Ubaldini tiene que practicar mucho, porque ustedes sabían hacerle paros generales a los gobiernos radicales. Pero ¿saben cómo se le hace un paro general a un gobierno peronista? Sí, claro, Tato, sí. Lo primero que tenemos que lograr es que haya un gobierno peronista. Acá, Tato, lo que hace falta es otro 17 de octubre. Acá hace falta el general Perón, Tato. No les haga caso, Tato. No les haga caso, Tato. Déjelo, véngase con nosotros a festejar el 17 de octubre. ¿Ustedes quieren que regrese general Perón? No, nosotros justamente estamos festejando que no va a regresar, Tato. Que si llega a volver y ve lo que estamos haciendo, nos pasa por arriba con una motoneta. Pero déjelos a estos que se quedaron en el 45. Y usted, ¿dónde... dónde estaba? Y yo, ¿dónde? El 17 de octubre. En el country. ¿Dónde quiere que esté, Tato? Compañero, compañero. A ver, compañero. Terminemos con esta CGT obsecuente y acomodaticia. No, compañero, terminemos con los nostálgicos del estatismo. Compañero, 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 compañero. ¡Unámonos en contra de estos turros! Compañero, unámonos en contra de estos turros. Compañero, unidad. ¡Unidad! 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 La vida por Perón. La vida por Perón. La vida por Per... Oiga, joven. ¿Usted sabe dónde se festeja el acto 17 de octubre? La vida por Perón. ¿Usted sabe dónde se festeja el acto 17 de octubre? ¡Unidad! Gracias.